Para los que toman sol, para los que realizan actividades al aire libre, nada mejor que cuidar la piel con buenos productos. Tenemos que empezar a cuidarnos, empieza la etapa de primavera-verano y entonces el sol de cada día es más fuerte y queremos cuidarnos la piel. Y siempre hay que usar un protector. Un protector solar, hay que aplicarse. El protector es específicamente para el rostro y también vienen específicos para el cuerpo. Hay diferencias porque el rostro es distinto a la piel. ¿Qué ofrece Vigy? ¿Qué factores de protección? Vigy ofrece toda una gama de protectores solares de factores altos como ser 50 y para el rostro y para el cuerpo. También viene específicamente factor 50 para niños. En este cuidado los niños tienen mucha importancia, hay que cuidarlos mucho. Si uno lo va a sacar al sol, lo tiene que poner factor de protección antes, media hora antes, no solo los niños, nosotros también los adultos, tenemos que sí o sí ponernos un factor de protección media hora antes de salir al sol. ¿Y repetir cada cuánto tiempo? Y como mínimo, o sea, los protectores hay que para que den el efecto deseado, uno tiene que repetirlo cada dos horas. Representás también y sos experta en belleza de otra línea. ¿Qué ofrece? Sí, la línea La Roche-Posay, que tenemos toda la gama de los productos Antelios, que es muy recomendada por dermatólogos, porque es específicamente para la gente que tiene problemas de acné o problemas de sensibilidad de piel. La piel hay que cuidarla entonces porque tiene memoria. La piel tiene memoria, hay que cuidarlo no solo ahora en primavera, verano, sino hay que cuidarlo durante todo el año y por eso específicamente existen los factores altos. ¡Gracias!